¿De quién es esta habitación? Oh, ¿esta? Sí, es la habitación de Lía. Es sin dudas la habitación donde todo sucede. Seguro que tiene un clóset muy bello. Sí, no sé, no sé, no sé cómo puede oler tu rojo. ¡Yo sí! No, Andrew, ¿escuchaste algo sobre ese juego llamado Siete Minutos en el Paraíso? ¡Mierda! ¡Está pasando, está pasando! ¡Es hora de hacerlo, no es un simulacro! Oh, Missy se está insinuando, no entiendo lo que le pasa. Este chico es una grande y enorme fuente de agua y estamos muy sedientas. Bueno, mi boca está seca. Creo que es por los nervios. Oh, cállate, chiquita. Menos charla y más clóset. No, es que no sé muy bien qué estoy haciendo. Yo tampoco. Bien hecho. Otro primer beso en los registros. Nada como un primer beso. ¿Recuerdas el nuestro? Oh, no, Mori. Fue en Pangea. Los dinosaurios recién escapaban en sus naves. Teníamos todo el planeta para nosotros, ¿recuerdas? Aunque, si mal no recuerdo, hicimos que un par de mamuts se ruborizaran. Qué bueno verte con... Qué bueno que es olerte. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, que hola! ¿Qué pasó? ¿Por qué se corrió tu maldito cliente? Un chico quería pintar el interior de sus pantalones. Lo lamento. Yo no quise... No, no, lo lamento. No, no debería haber apoyado mi monte de Venus contra tu cuerpo. ¿Tu monte de qué? Es la región debajo de mi... Oh, diablos, olvídalo. Empujaste muy fuerte. No tienes límites. Es verdad, Mori. No puedes domesticarme. Nunca quise domesticarte. Solo quería tener un cepillo de dientes y un par de penes en tu apartamento. Oh, Connie. No, no, lo lamento.